Siempre con amor XHKS Aquí está el doctor Alfonso Otero, traumatólogo También me acompaña mi amigo, ya sabe el doctor Lorenzo Chávez Muy buenos días, ¿cómo está el médico? Muy buenos días a todos los que nos escuchan Agréguenle valor a su vida, sonría esta mañana, le mando un abrazo Aquí estamos Así es, bueno, la página en internet es tu vida al máximo 104.9 FM Y el teléfono en cabina 414-6432 414-6432 Hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que es liberando tu potencial Todos nosotros tenemos algo muy especial dentro de nosotros Y a veces no lo dejamos salir, no lo dejamos salir para dar el máximo Miguel Ángel fue un escultor, un arquitecto, un pintor italiano Y él tiene en su haber 44 obras, pero nada más terminó 14 Las más conocidas, Miguel Ángel y David Y se dice que en Italia hay un museo donde se pueden ver algunas obras de él inconclusas Él nunca las terminó Y ahí se puede ver el potencial de un hombre donde no lo sacó Mi amigo, tal vez usted en el día de hoy que nos está escuchando Tiene tantas cosas en su mente, pero no lo puede sacar Miguel Ángel cuando veía un pedazo de mármol decía Dentro de esa piedra hay un ángel que yo tengo que liberar Y empezaba a trabajar y a trabajar y a trabajar Así que, mi amigo, dentro de usted hay cosas grandísimas Solamente tiene que sacarlas, mujer, usted que nos está escuchando ahí en su casita ¿Verdad? Dentro de usted hay cosas grandes, cosas maravillosas que usted tiene que sacar Ahí están escondidas y tal vez le hace falta nomás pulir esa vida Para que pueda salir el brillo que hay en usted Un día una muchacha fue a un mercado así de la calle Encontró unas así como copas muy bonitas Y las limpió con un trapito Luego llegó una amiga de ella que trabajaba en una joyería Dijo, estas son de plata ¿Cómo son de plata? Límpialas, ya las limpié No, no Y fueron y trajeron ahí un producto que saca brillo Y empezaron a pulirlas Oiga, brillaban tremendo Así es, mi amigo, a veces nosotros no sacamos el potencial que traemos dentro Porque hay mucha mugre todavía en nuestra vida Y tenemos que liberarnos Tenemos que sacar todo eso para que pueda salir las cosas que hay dentro de nosotros Hoy le quiero hablar de cinco cositas para liberar el potencial que está en su vida Mientras, mi médico, ¿qué nos puede hoy recomendar para dar el máximo en nuestra vida? Claro que sí, bueno, bueno, pues señora, señor Como dices, Miguel Si usted está por ahí, usted sabe hacer algo Usted le gusta hacer algo Sáquelo, sáquelo, hágalo, púlalo Prepárese Haga cosas que realmente puedan llenar su vida Y agréguele valor a su vida con eso Y verá que todo lo que usted haga y lo haga bien Va a tener su recompensa Todo trabajo, toda cosa que uno haga tiene su recompensa Entonces, pues hay que darle Hay que darle a hacer las cosas bien Así es, mire, cinco cositas para liberar nuestro potencial Yo aquí tengo anotadas cinco cosas La primera, levante su mirada Levante su mirada Lo primero es levantar la mirada y buscar un modelo Alguien que esté haciendo las cosas mejores que nosotros Mi hijo está en un equipo de fútbol Y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a meter a este equipo A esta liga Esa liga es más, más, este Más preparada que nosotros Juegan de un nivel más superior al de nosotros Y mi hijo empezó a tener miedo Mi hijo empezó a decir No, papá, ¿cómo le vamos a hacer? Le dijo, mi hijo Si usted no, si usted juega con puro de su nivel Usted nunca va a dar más de lo que puede dar Pero si usted tiene al frente Personas más preparadas Que saben jugar mejor que usted A usted le va a animar más Su corazoncito a dar lo mejor Entonces, cuando nosotros, mi amigo Jugamos con alguien mejor que nosotros Que nos esforzamos y crecemos Oye bien, cuando jugamos con alguien que es inferior Nos vamos a empequeñecer Usted siempre tiene que tener un modelo Más alto que usted Levantar la mirada Para que sea un modelo a seguir No siga a las gallinas Porque siempre va a andar con la cabeza Ahí buscando gusanos Usted tiene que levantar su mirada Y buscar las águilas Las águilas vuelan solas Y los patos en parvada Así que, mi amigo, usted es un águila Usted tiene que levantarse Levante su mirada Y vea este día precioso Este martes Lo que usted puede hacer Cuánta gente está ahorita en su casa Escuchándonos Ya llenos de amargura y dolor Pensaron que Están pensando que ya todo se acabó No, mi amigo Hay cosas grandes en su vida Usted que me está escuchando Usted tiene que levantar su mirada Escúcheme La segunda cosa Es abandone todo Muchos se aferran a lo que son Y al mismo tiempo Quieren que venga la promoción Que venga el aumento No puede ser Usted tiene Oye bien Que abandonar todo Nunca encontrará A nadie Que logre un gran éxito Que no haya abandonado algo Algo tuvo que dejar Yo tuve que dejar la mediocridad Tuve que dejar el temor Tuve que dejar el miedo Al que dirán Para poder estar aquí Para poder viajar A dar conferencias Para poder pararme Ante 200 personas Como ante 2000 personas Y muchos me decían Y muchos me decían No lo vas a lograr Mira no sabes ni expresarte Cómo vas a estar en radio Cómo vas a estar en televisión Pero yo no hago caso a eso Porque mi vida No depende Ni su vida Depende de lo que digan Los demás Sino del concepto Que usted tenga De sí mismo Óigame bien Nada es gratis En la vida Usted tiene Que abandonar La mediocridad Tiene que abandonar Todo aquello Que le está impidiendo Llegar a la segunda Para llegar a la segunda Usted tiene que dejar La primera No puede llegar Al otro lado del mar Si no deja la playa Usted tiene que abandonar Esa indiferencia tremenda Esa falta de compromiso Esa mediocridad Esa como aquel rey Que le dijeron Rey Hay muchos problemas En el reino Usted tiene que empezar A delegar Más responsabilidades Y el rey dijo Pues cómo le hago Mire aquí hay 300 libros Empiece a leerlos Y usted va a entender Va a obtener sabiduría Y el rey dijo No yo no puedo leer tanto Háganme un resumen De esos 300 libros Total Le hicieron un resumen Le trajeron un resumen De 300 hojas Y el dijo Pero cómo yo voy a leer Un resumen De 300 hojas Háganle un resumen Al resumen Y total Le hicieron un resumen Tardaron varias semanas Otra vez Y le trajeron Un libro De unas 200 hojas Y el dijo No son muchas A mí no me gusta leer Tráganme un resumen Del resumen Del resumen Total Tardaron los Sabios de aquel reino Y le trajeron una tarjetita Y en la tarjetita decía Nada es gratis Nada es gratis Quieres salir adelante En la vida Levanta tu mirada Abandona Esa mediocridad Ese temor Ese miedo Y empieza a crecer Empieza a dar el máximo En tu vida En este martes Abandona Todo aquello Esa Mira Que es más fácil Quedarse acostado O levantarse a las 5 Pues a quedarse acostado ¿Verdad que sí? No La disciplina Es de que tú Te levantes temprano Ay Que se me va de volada A la mañana Pues te levantas A las 11 Te levantas a las 10 Se te va de volada No, no Hay que tener una disciplina Abandonar todo aquello Que nos impide Dar el máximo Otro Es el entusiasmo Es estar entusiasmado Por algo Que sientas un fuego En tu corazón Que, que, que Mira a mí me entusiasma Estar cada vez que a mí Me sueltan un micrófono Yo me entusiasmo Vea Hablo con una Una pasión Porque esto es algo Muy importante Tienes que entusiasmarte En tu trabajo Que se vea el ánimo En tu empresa Que se vea el ánimo De veras Es algo muy, muy especial Y muy, muy bonito Que tú vivas Una vida entusiasmada Cuando yo entro Por ejemplo Ahí cuando voy a ver al doctor Él anda para todos lados Moviéndose Y con su risa Y la carcajada De él se oyen Por todos lados Ahí en el hospital Es una persona entusiasmada Oye bien Triste es el día En que llegues A estar completamente Satisfecho Con la vida que vives Con lo que piensas Y con lo que haces No, hay más De la vida Hay más de Dios Para ti No dejes Que se detenga El latido De tu corazón Mi amigo Échale ganas Levántate Sé el mejor En tu empresa Sé uno de los mejores Sé uno de los mejores En tu escuela Sé uno de los mejores Ahí en tu barrio Donde te mueves Pero nunca seas Oye bien Un hombre Que no tiene Un propósito En su vida Vamos a un corte Regresamos Estás en tu vida Al máximo La voluntad Es lo único Que te servirá Para construir Lo que quieras En la vida A pesar de los obstáculos Que se presenten En tu contra Tu vida Al máximo Vida al máximo Aquí estamos Martes 13 de septiembre XHKS 104.9 FM Tu vida al máximo 104.9 FM En Facebook Y el teléfono En cabina 414-6432 Qué bonito martes La verdad Fresco Agradable Y hoy aquí tenemos Al doctor Alfonso Otero El estraumatólogo Del Centro Salud Madero Muy buenos días Qué bueno que está aquí Con nosotros Muchas gracias Miguel Muchísimas Muchísimas gracias Miguel Miren De lo que Que a Miguel Tanto le impresionó Fue El que todos Los seres humanos Somos un Círculo Biosico Social Y digo Un círculo Biosico Social Porque El bio Es el cuerpo La psique Es El alma La mente Y social La convivencia Que tengo Ahorita Con 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 Miguel Y con El otro Médico Pero la verdad De las cosas Es de que Cuando una De las cosas Se dispara Social Psíquico O biológicamente Se disparan Las tres Es algo Que pudiera No ser Comprensible Y si quieren Se los explico En el centro De salud Madero Pero Es Una cosa Que es Indefectible Una vez Una vez Una vez Me enferme Y yo me sentía mal Del bio Pero psicológicamente Ese bio Me hizo Una trascendencia Que socialmente Me hizo pedazos Tuve que arreglar Por alguna De las tres Mi situación Y empecé Por sociedad Por psicológicamente Y se Compuso El bio Eso es De lo que Quiere Hablar El El Miguel Pero la verdad De las cosas Es de que Oyéndolo Oyendo El No ven Mires Para abajo Levantan La vista Esos Tipos De situaciones Son actitudes Y son actitudes Que cada Cada persona Si se afecta Al bio Entiéndanme Por favor Si ustedes Tienen Seguro Su 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 Bio Seguramente Van a estar Seguros De su mente Y si tienen Seguro Su bio Y su mente Seguramente Van a estar Perfectos En la sociedad Pero Hay que cuidarse De los Tres Aspectos Los Tres Aspectos Pueden ser Influyentes Para que Los Otros Dos Se Caigan Entonces Entonces El 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 Lo Que Un momento Determinado Podría Ser En Un Caso De De Una Persona Senil Con Con Una Fractura De Cadera Tiene Una Fractura De Cadera Y Se Siente Por Ella Misma Decepcionada Y Por Ella Misma Que Ya No Va A Poder Hacer Nada Ni En Sociedad Ni Con Su Cadera Ni Con Su Mente Hay Que Superarlo Y La Manera Más Fácil De Superarla Es Por La Sociedad Luego La Mente Y Después La Operación Porque De Veras La Van A Tener Que Operar Entonces Entonces Entiéndanme Que En En Ese En Ese Círculo De Bios Pico Social Está Comprendido Todo Todo El Movimiento De La Vida Absolutamente Todo El Movimiento De La Vida Permítame Un Segundo Así Es Así Es Bueno Que Tremendo Esto Lo Que Nos Está Explicando El Doctor Hay Que Entusiasmarse Mi Médico Entonces Cuando Una Persona En Su Cuerpo En Su Cuerpo Está Enfermo Le Afecta Su Mentalidad Se Viene Abajo Dice No Voy A Poder Por Ejemplo Se Llega A Fracturar Un Pie Le Afectaría En Su Mentalidad Si Definitivamente Si Y Socialmente También No Puede Caminar No Puede Caminar No Puede Desplazarse No Puede Tener Amigos No Puede Tener Hasta De Su Pareja Se Se Separa Por Una Sosera De Un Pie Fracturado Y También No Es Que Tremendo Lo Que Está Diciendo Ahora Si Mi Mentalidad Está También Mal No Puedo Dar Tampoco En Mi Cuerpo El Máximo Ni En La Vida Social Menos Bueno Ese Sería Aspecto Psicológico Y Psiquiátrico Pero La Verdad De Las Cosas Es De Que No Se Puede Soportar Una Integración De Un Círculo Bios Psicosocial A Una Persona Que Está Con Algún Defecto Mental Así Es Usted En su Consultorio Ha Tenido Gente Que Va Me Siento Así Médico No Se Cómo Hacerle No Puedo Tengo La Satisfacción Durante Muchos Años De Que Cuando Van Los Pacientes Al Consultorio Muchas Veces Al Entrar Me Dicen Ya Me Siento Mejor Exclusivamente Por Ver Así No Sé Por Qué Pero He Tenido Esa Suerte Y Esa Suerte Quisiera Yo Compartirla Con Todos Ustedes Porque Esa También Es Actitud Y La Actitud Se 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 Contagia Y La Actitud La De Un Médico Y La Actitud De Miguel Y La Actitud De Cualquiera De Ustedes Se Contagia Y Es Cierto Médico La Verdad Bueno Cuando Yo Lo Fui A Visitar La Primera Vez Que Me Lo Encontré Ahí Usted Levante El Ánimo Usted Tú Levántate Tú Puedes No Digas Que No Y Bueno Uno Va y Sale Levantadísimo No Sale Con Ganas De Que Se Aparezca Un Gigante Para Derribarlo Y Médico Cómo Ve Lo Que Está Hablando El Médico No Claro Que Interesante La Verdad Es Que Si Es Muy Importante Bueno Pues Sentirse Bien Verdad Este Del Cuerpo Verdad Y También Importante En La Mente Cambiar Esa Actitud Verdad Y Tener Una Actitud Siempre Pues Positiva Para Poder Este Pues Ir Más Adelante Y Obviamente Conseguir Eso Que Tanto Anhelamos También En Nuestra Vida No 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 Y Es Que El Entusiasmo La Verdad El Entusiasmo Hace Dice Por Hay Un Proverbio Que El 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 Entusiasmo Del Hace Hace Soportar La Enfermedad Y Eso Es Muy Cierto Hay Que Estar Entusiasmados Y También Hay Que Enfrentar Esos Desafíos Tienes Un Problema Pues Levántate Yo Quisiera Que Por Lo Menos Que Tomen Esto Actitud No Actitud Así Es Por Favor Que Tengan La Certeza De Que Es Actitud No Actitud Así Es Así Es Los Desafíos De La Vida Son Los Que Nos Van A Llevar Alcanzar Nuestro Potencial Mi Amigo Acuérdese Muy Bien Los Líderes Crecen Con Los Desafíos Los Seguidores Luchan Con Los Desafíos Y Los Perdedores Se Esconden De Los Desafíos Así Que Usted Enfrente Todo Lo Que Venga Éche Muchas Ganas Si Usted Quiere Un Día Platicar Con El Doctor Ahí Está En El Alto Su Pelo Blanquito Él Es El Doctor La Verdad Pero Tiene Una Actitud Tremenda El Médico Tremenda Ya Estoy Viejo Y Entonces Por Eso Me Ve Miguel Tan Activo Pero La Verdad Ya Estoy Bien Y No Perdido Honestamente No Perdido Pero Su Sabiduría Su Conocimiento Cuando Yo Lo Conocí Era Un Hombre Tremendo Que Se Movía Ahí Con Su Cabello Largito ¿Se acuerda? No 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 Mis Respetos Estás En Tu Vida Al Máximo Hay Que Echarle Ganas Levántate Elévate Hay Mucho Por Que Enfrentar La Vida Si Eres Un Trabajador De Una Empresa Sé Uno De Hágalo 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 Lo Que Usted Haga Aquí En Esta Tierra Se Le Va A Volver A Venir Yo Sé Bien Lo Que Le Digo Nunca Digan No Para Lo Que Me Pagan Y Empiece A Tener Una Vida De Trabajo Mediocre No Señor Eso No Es De Un Hombre De Éxito Usted Levántese Y Sea Un Hombre De Éxito Un Hombre Que Va A Salir Adelante Y Por Último Enfrente De Los Desafíos Elévese Si Usted Es Una Persona Escúcheme Bien Que Se Va A Levantar La Las Águilas Las Águilas Cuando Hay Tormentas Se Van Arriba De Las Tormentas Mire Cuando Usted Tenga Luchas Y Problemas Y Tiene Un Espíritu Superior Usted Se Va A Elevar Por Encima De Todos Los Problemas De La Vida Mi Amigo Lo Mejor De Su Vida Está Por Venir Yo soy Miguel Reina Médico Muchas Gracias Si La actitud Puede Cambiar Nuestras Vidas Ánimo Un Abrazo Para Todos Así Es Yo soy Miguel Reina Lo espero El jueves La Vida Al Máximo Te Invitamos A Escuchar Tu Vida Al Máximo Los Días Martes Y Jueves A Partir De Las 11 40 De La Mañana Por el 104.9 X HKS Y Visita Nuestra Página En Facebook Tu Vida Al Máximo 104.9 Lo Mejor De Tu Vida Está Por Venir